Y ahora, bueno, pues vamos a hablar de un tema que está en boca de todo el mundo y es que estamos en pleno mes de julio, prácticamente hoy es 21, mucha gente de vacaciones ya, muchos otros a punto de coger vacaciones y ¿cómo está el balance en cuanto a los viajes? ¿Cómo está eso de que la gente haya contratado un crucero, una ruta turística por no sé qué zona, o reservado a hoteles? ¿Cómo está eso ahora mismo? Es algo que solamente las agencias pueden contarnos. Ellos son los que verdaderamente llevan desde el inicio de esta pandemia detectando cómo se vive del turismo sin el turismo, tal y como sucede en España. La mayor parte de nuestro potencial es el turismo y desde que inició el estado de alarma, bueno, pues ha ido un poco en picado. No solo el turismo que nos viene, sino también los propios españoles que no nos movemos o que lo hacemos en coche y de ida y vuelta prácticamente. Muchos viajes de ida y vuelta a la playa se están viviendo. Pero para contarnos verdaderamente los datos, cómo se encuentran, qué es lo que está ocurriendo en este momento, tenemos a Francisco Cano, gerente de Viajes Palmasur. Francisco, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos de que la situación está un poco enrarecida. ¿Cómo la estáis viviendo vosotros? Cuéntame, hazme un pequeño balance de cómo ha sido esta vuelta a la normalidad, que no es para nada normalidad. Bueno, tú lo estás diciendo, no es para nada normalidad. Eso define y resume muy bien todo lo que está pasando. A ver, la demanda que nosotros tenemos es todo de cercanía. Por supuesto, nada en el extranjero o si hablamos del extranjero como Portugal, pues sí, algo, pero ya está. Se ha anulado prácticamente todo lo que era a larga distancia, por no decir todo. El tema crucero, pues no hay crucero desde marzo y no han reanulado todavía los periplos por nuestros mares. Y, bueno, lo único que se está haciendo son viajes para cercanías, escapadas para la playa, fines de semana, alguien que se alarga un poco más, una semana en la playa, y casas rurales. Hay mucha demanda también de casas rurales. Y, bueno, esa es un poco la actividad que nosotros tenemos desde el inicio de la nueva normalidad, desde mayo, que podemos abrir la oficina. Esa es un poco nuestra actividad. Francisco, con estos rebrotes que están sucediendo y demás, ¿también se han dado, bueno, han llegado cancelaciones de viajes? Sí, efectivamente, lo que ha pasado en Córdoba ha sido un detonante de una medida de precaución o de una medida un poco de un miedo que ha ocasionado a todos aquellos que tenían algo previsto. Y, bueno, algunos, pues, se han cancelado porque temen, bueno, porque cuando se van a mover, pues temen que haya algún rebote en el lugar donde ellos van, ¿no? Y, bueno, efectivamente, ahí hay esa cautela, ¿no? Ahí hay un pasito para adelante y un pasito para atrás, como yo digo, porque hay una época en la que cuando salimos del confinamiento hubo una especie de alegría en el momento que nos dijeron, bueno, porque ya podíamos movernos de provincia a provincia, pero luego han venido un poco estos jarros de agua fría de diferentes zonas de España en las cuales, incluida nosotros, ¿no?, en Andalucía y Córdoba, en las cuales hay rebrotes y, bueno, pues, ahí esa cautela. Estas ciudades o provincias como Almería, como Granada, que en cuestión de tres semanas están viviendo, bueno, pues, unos rebrotes importantes, ¿también se han visto afectadas porque hubiera, habría, imagino, reservas realizadas y que se han cancelado o no? ¿O la gente, aunque haya rebrotes, decide hacer su viaje? Hay de todo, ¿no? Cada uno lo ve o lo percibe de una manera, pero hay de todo. Hay personas que tienen un poquito de temor, también por la edad, porque también por sus familiares, y hay quien ha cancelado y hay quien ha mantenido un poco su intención de viajar, ¿no? Pero sí, en todos los casos de rebrotes ha habido ese temor, incluso viajes familiares, ¿no? Me venían algunos clientes que tenían solamente un billete de tren para ir y vuelta a Cataluña y se lo están pensando después de las medidas que hay nuevas ahora en Cataluña, ¿no? Claro. Francisco, ¿cómo veis vosotros el futuro? ¿Cómo veis los meses que quedan? Porque normalmente, a la fecha en la que estamos, el que no ha reservado sus vacaciones, es complicado que lo haga ya, teniendo en cuenta que septiembre está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo veis vosotros estos últimos meses del año? ¿Qué perspectivas tenéis? Bueno, pues las perspectivas de nuevas reservas son bajas. Siempre está la última hora, siempre está aquel que, bueno, ve un poquito una mejora en la situación y se decide porque el grano es largo en Córdoba, pero las perspectivas son esas, son de escapadas y poco más, escapadas a la cercanía, escapadas a las islas, escapadas en sitios donde nos encontramos seguros porque estamos cerca de nuestra ciudad y poco más, el verano no va a ser nada bueno, de hecho, la reserva, prácticamente la totalidad de agencias con las que yo tengo contacto han caído en un 90%, igualmente el 85-90% de los empleados siguen en ERTE porque aquellas agencias que tenemos a algún empleado, en nuestro caso pues somos tres empleados, más yo mismo y no hay… Volumen de negocio, claro. No, nada, no hay ingresos, con lo cual la situación es muy complicada, muy, muy difícil. Igualmente para muchos hoteles que ni siquiera han abierto, muchos hoteles de la costa, muchos hoteles de Córdoba, de cualquier ciudad, a la hora de hacer reservas tenemos que andar con mucho ojo porque no siempre la información que sale en internet es actualizada y a veces nos ha pasado al principio del confinamiento de hacer una reserva a través de una central por internet y el hotel está cerrado. Claro. O sea que el trabajo es muy complicado independientemente de que no haya prácticamente demanda, la poca que hay, hay que trabajar mucho y asegurarse mucho de las condiciones que está el hotel, de, bueno, de todos los para que cuando alguien vaya se sienta seguro y el hotel haya tomado las medidas oportunas para hacer sentir a su clientela que allí no ocurre más riesgo que correría en su propia ciudad o en su casa. Francisca, ¿habéis recibido algún tipo de ayuda o vais a recibir algún tipo de ayuda por este año catastrófico para el turismo? Bueno, la ayuda ha sido como prácticamente en todas las empresas, el acceso a ICO, que al fin y al cabo es un sistema mediante el cual nos sugieren que nos endeudemos mucho y así lo tenemos que hacer evidentemente si queremos seguir abiertos. Claro. También tenemos la ayuda de autónomos que, bueno, que declarando que los ingresos son menores de un 75% de los habituales, pues contamos con ayuda de autónomos, pero no hay que dejar de ver que cualquier persona que está en un ERTE está cobrando la totalidad de su sueldo. Eso no contribuye a que el consumo en general, no solamente en el ámbito turístico, sino que el consumo en general continúe al ritmo de antes. Claro. Entonces, bueno, la situación es complicada. Parece ser que para el ámbito turístico en ciertos sectores se está estudiando o no se ha cerrado la puerta a que los ERTE se prolonguen más allá de septiembre, porque realmente difícilmente una empresa puede sobrevivir con una caída de ingresos de un 90%. No hay ninguna fórmula que te permita hacer eso. Claro. Paco, ahora mismo es el turismo de diario, el turismo de todos los años, pero cuando llega septiembre-octubre es el momento de los viajes de incersos y demás. Este año me imagino que con eso ni contáis. Es la pregunta que nos hacen los mayores cuando vienen a preguntar el programa de incersos para el año que viene y cómo va. Pues es una incógnita. No hay ninguna noticia al respecto. No hay ninguna manifestación de que ese programa vaya a seguir. Suponemos que sí, pero no lo sabemos. Y, bueno, a partir de septiembre nuestro negocio se centra en viajes de empresa y, bueno, puentes de fines de semana y, bueno, por lo tanto, pues viajes empresariales, viajes que, bueno, que de alguna manera están en otra onda, que no es el vacacional, en otro segmento, y esa es nuestra perspectiva, ¿no? Pero en cualquier ámbito de la economía, prácticamente en todos, han sido influidos y han sido influidos negativamente por la presencia de la pandemia, con lo cual, bueno, pues todo el mundo está haciendo, de alguna manera, o casi todas las empresas están haciendo recortes y están aprovisionando para que, si esto no se encuentra una vacuna rápidamente, pues habrá que aguantar muchos meses con muy… Muy poco ingreso, claro. ¿Han bajado el precio los viajes, los hoteles? ¿Han bajado? Bueno, hay de todo. Hay algunas cadenas hoteleras que han lanzado algunas ofertas bastante agresivas para los precios que tenían en otras temporadas y nosotros tenemos algunas ofertas de fines de semana, de paquetes de cuatro noches, que están en nuestras redes sociales y, bueno, sí hay algunas facilidades, ¿no?, para esto, pero no todos los hoteles han bajado de precio. Hay algunos hoteles que, bueno, mantienen unos precios similares a los de otros años. Incluso yo me atrevería a decir que las compañías aéreas, cuando han reabierto, han reanudado sus frecuencias, no están más bajas que en otras ocasiones, tampoco los costes, o sea, los costes de las empresas han bajado. Claro. El que han tenido que reanudar su actividad, ha reanudado su actividad con una merma de ingresos de los meses anteriores y el personal, cuando lo ha recuperado del ERTE, sigue cobrando la misma nómina. Entonces, bueno, como una medida puntual, pues sí, se puede de alguna forma esperar que para incentivar ese consumo, que ya está a cero, pues se intente con una medida de precios, política de precios, pero tampoco es sostenible en el tiempo, en mucho tiempo, esa política de precios baja, porque la ocupación de cualquier hotel no está más allá de un 40-50%. Entonces, tampoco pueden tirar cohetes, no pueden hacer tampoco malabares. Ya digo, hay de todo. Hay algunos hoteles que han utilizado una bajada de precios interesante para captar y para, de alguna forma, atraer a los clientes a su establecimiento, con precios más bajos que otros años, pero no todos. Francisco Cano, Viajes Palmasur. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, por darnos la visión, en este caso, de las agencias de viajes. Desde aquí, pues todo nuestro abrazo, nuestro cariño y, sobre todo, hay que contar y hay que decir que nosotros estamos y apoyamos a nuestra empresa cordobesa y, en este caso, cada vez que lo necesite, ya sabéis que estamos aquí. Muchísimas gracias, Francisco Cano. Nada, gracias a vosotros y gracias por la sensibilidad que demostráis y, nada, para animar a cualquiera que tenga dudas ante un servicio turístico, pues que nos consulte y que, bueno, pues que aquí estamos también. Hemos estado durante la pandemia intentando resolver, en la medida de lo posible, todos los problemas que ha causado todo este tema y, bueno, aquí estamos casi todos dando la cara, no como algunos que, bueno, que se escudan en las redes y se escudan en internet y es complicado de acceder a ellos. Nosotros estamos abiertos al público. Totalmente. Ahora es el momento de si hay que hacer algún viaje, si nos decidimos a hacer algún viaje, hacerlo con las agencias de nuestra ciudad, con las agencias que tenemos cercanas, olvidarnos de las plataformas y demás, porque ellos son los que han estado ahí, los que siguen estando y los que, además, nos pueden resolver las cosas rápidamente, las dudas, oye, ¿cómo está ese hotel? ¿Qué medidas tiene? ¿Qué no? En otras plataformas no te van a hablar tan claramente. Francisco Cano, muchísimas gracias. 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 Gracias.